Si quieres jugar Bombsquad con tus amigos, pero no sabes cómo hacerlo, pues en este video te enseñaré a cómo crear un servidor en Bombsquad con todos los métodos posibles. Así que de este video no saldrás sin antes haber creado un servidor. Antes de comenzar este video, no se les olvide visitar mi página Bombsquad World, donde pueden encontrar muchos mods relacionados a Bombsquad, como mapas, minijuegos, modpacks, personajes y mucho más. Y todo lo podrás obtener con un simple clic. Link en la descripción. ¡Hey hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. ¿Cómo crear un servidor en Bombsquad? Título de este video y objetivo de este tutorial. Los servidores en Bombsquad están divididos en tres tipos. Servidores públicos, servidores dedicados y los nuevos servidores privados. Algunas características de cada servidor son las siguientes. En los servidores públicos, todos pueden entrar. Estos servidores se muestran en Reúne Público. Ventajas. Soporta cualquier mod. Puedes cambiar las partidas en tiempo real. Expulsar sin votación, solo para el host. Disponible para Android y computadora. Desventajas. Siempre debes tener el juego abierto. Problemas al abrir el puerto 43.210. No puedes configurar el botón Estadísticas. En los servidores dedicados, estos se dividen en dos tipos. El primer tipo son los servidores normales, que al ejecutar el archivo VAT, tu servidor ya estará corriendo y solo estará abierto mientras se está ejecutando. Y el segundo tipo son los servidores 24.7. Estos servidores se ejecutan en la nube y, por lo tanto, siempre pueden estar activos. Ventajas. Soporta cualquier mod. Puedes establecer admins, configuración completa del servidor. Servidor 24.7. Desventajas. Al igual que los servidores públicos, tiene problemas al abrir el puerto 43.210. A menos que sea un servidor 24.7, no necesitas activar los puertos en tu router. Y por último, en los servidores privados, solo pueden unirse a través de un código de invitación. Ventajas. Todos pueden crearlo. No requiere abrir puertos. Más seguro y rápido. Disponible para Android y computadora. Desventajas. No soporta mods. Para configurar las partidas, debes reiniciar el servidor. Tiene un límite de tiempo para usar tu servidor. Comencemos a crear los servidores. Para el servidor público, entramos a Bombsquad. Vamos a Reúne. Público. Abajo entramos a la pestaña Crear una fiesta pública. En nombre de la fiesta, escribimos el que nosotros queramos. En capacidad máxima de la fiesta, esto está limitado a 8 jugadores máximo. Aunque pongas más de 8 jugadores, el máximo siempre será el mismo. Para esto, yo creé un mod en el que puedes cambiar el máximo de jugadores. El link se los dejaré en la descripción. Por último, damos clic en Crear mi fiesta pública. Lo más probable es que te aparezca este mensaje, el cual nos indica que debemos abrir el puerto 43.210 a nuestra dirección IP. Para eso, hacemos lo siguiente. Primero, debemos entrar a la configuración de nuestro router. Si están en la plataforma de Android, les recomiendo descargar la app Mi Router IP. La abrimos. Copiamos la dirección que nos aparece aquí, la pegamos en nuestro navegador y nos aparecerá la página de nuestro router. Si están en la plataforma de Windows, abrimos la consola de comandos con la combinación de teclas Windows más R y escribimos CMD. Adentro escribimos el comando IP Config y damos Enter. La parte que nos interesa es la que dice Puerta de enlace preterminada. A la derecha veremos una dirección IP, que es la de nuestro router. La copiamos y pegamos en nuestro navegador. Para entrar a la configuración de nuestro router, nos pedirá el usuario y contraseña. Estos datos son diferentes para cada modelo o versión de router. Una manera rápida y segura de encontrar estos datos es copiar la marca seguido del modelo de nuestro router más la palabra PDF y todo esto pegarlo en el navegador. De esta manera, encontraremos el manual exacto de nuestro router. Ya dentro de la página, vamos a la configuración de los puertos. En mi caso, entramos a Forward Rules, Port Mapping Configuration. Damos clic en New, activamos la casilla de Enable Port Mapping. En Mapping Name, escribimos cualquier nombre. En Internal Host, escribimos nuestra dirección IP que vimos en Bombsquad. Damos clic en Add, en Protocol, seleccionamos UDP. En External Port Number e Internal Port Number, escribimos el puerto 43.210. Por último, damos clic en Save y ya podremos abrir nuestro servidor. Seguimos con el servidor dedicado. Para esto, lo dividiremos en dos partes. La primera parte, para el servidor dedicado normal. Y para la segunda parte, el servidor dedicado 24.7. Aunque este último es más complicado. Para crear un servidor dedicado normal, hacemos lo siguiente. Primero entramos a esta página. Descargamos la versión que diga Server. Por ejemplo, Bombsquad-server-windows-1.6.5. La extraemos, nos mostrará varios archivos. El archivo que debemos ejecutar es el launch Bombsquad-server.bat. Para este tipo de servidor, también debemos abrir el puerto 43.210 a nuestra dirección IP. De la misma manera que en el servidor público. Para configurar nuestro servidor, abrimos el archivo config.yml. Para editar cualquier valor, debemos descomentar las variables eliminando el numeral que está a la izquierda. PartyName es el nombre de nuestra fiesta. PartiesPublic es para hacer nuestra fiesta pública o que solo se conecten con nuestra IP. En Admins podemos agregar las ID de cuentas para que puedan expulsar sin votación. En MatchPartySize podemos cambiar el máximo de jugadores. Recuerden que el máximo siempre es 8. En Playlist Cut podemos escribir nuestra lista de reproducción de juegos. En StatSource es la dirección del botón Stat. Para el servidor dedicado 24-7, yo utilizaré la página Google Cloud Console. Para registrarnos a esta página, necesitaremos tarjeta de crédito o débito. Algo bueno de esta página es que si es tu primer registro, te dan 300 dólares gratis que puedes utilizar en un plazo de 90 días. También necesitaremos instalar Fieldzilla Client y Puree. Después de seguir todos los pasos para crear nuestra cuenta, abrimos el menú de navegación. En Compute Engine entramos a Instancias de VM. Damos clic en Crear Instancia. En nombre escribimos cualquiera. En Región seleccionamos la región donde estará nuestro servidor. Adentro de Configuración de la máquina, en Serie seleccionamos N1. En Tipo de máquina seleccionamos F1 Micro. Adentro de Disco de arranque, damos clic en Cambiar. En Sistema operativo, seleccionamos Ubuntu. En Versión les recomiendo elegir siempre la versión más reciente de Ubuntu LTS. En mi caso es Ubuntu 20.04 LTS. Dan clic en Selecciona y por último en Crear. Esperamos a que se cree. Cuando termine, a la izquierda en la categoría Configuración, entramos a Metadatos. Seleccionamos Claves SSH. Damos clic en Agregar Clave SSH. En esta parte utilizaremos el programa Beauty Key Generator. Damos clic en Generate. Adentro del cuadro gris, movemos el mouse hasta que termine. En Key Comment ponemos nuestro usuario que está antes del arroba de nuestra cuenta. Ahora copiamos todo lo que está arriba. Y lo pegamos en Claves SSH. Por último, damos clic en Guardar. En nuestro programa, damos clic en Save Private Key para guardar nuestra key. Vamos al menú de navegación. En la categoría Herramientas de redes, en Red de VPC, seleccionamos Fearwall. Damos clic en Crear Regla de Fearwall. En Nombre, escribimos cualquiera. En Destinos, seleccionamos Todas las instancias de la red. En Rangos de IPv4 de origen, escribimos 0.0.0.0.0. En Protocolos y puertos, marcamos la casilla UDP. Y escribimos el puerto 43.210. Por último, damos clic en Crear. Abrimos de nuevo el menú de navegación. En la misma categoría, en Servicios de Red, seleccionamos Balanceo de Cargas. Damos clic en Crear Balanceador de Cargas. En la categoría Balanceo de Cargas UDP, damos clic en Iniciar Configuración. En Tipo de Backend, seleccionamos Grupos de Destino o Instancias de Destino. Damos clic en Continuar. En Nombre, escribimos cualquiera. En Región, seleccionamos la misma región de nuestro servidor. A la derecha, damos clic en Selecciona Instancias Existentes. En Instancias de UVM, seleccionamos la nuestra. Damos clic en Configuración de Frontend. Hasta abajo, en Puerto, escribimos 43.210. Damos clic en Listo y por último en Crear. Abrimos el programa FileZilla. Adentro de Archivo, seleccionamos Gestor de Sitios. Damos clic en Nuevo Sitio. Escribimos cualquier nombre. En Protocolo, seleccionamos SFTP. En Servidor, pegamos la IP externa de nuestra instancia. En Modo de Acceso, seleccionamos Archivo de Claves. En Usuario, escribimos el mismo usuario que usamos antes. En Archivo de Claves, buscamos la key que guardamos. Y por último, damos clic en Conectar. Aquí nos mostrará todos los archivos de nuestro servidor. Aquí pasaremos nuestra versión de Bombsquad. Descargamos la versión de Bombsquad Server Linux. Extraemos el archivo zip. De preferencia, yo le cambiaré el nombre a la carpeta. La arrastramos al programa y esperamos a que termine. Vamos a configurar el nombre de nuestro servidor. Abrimos el archivo config.yml. En Party-Name, borramos el numeral. Y de nombre, yo le pondré bien Yel. Por último, lo reemplazaremos en FileZilla. Ahora, queda abrir el servidor. Abrimos el programa Puri. En Hostname, escribimos nuestro usuario, seguido de un arroba, más la dirección IP externa. En Save Session, escribimos el nombre con el que lo guardaremos. Damos clic en Save. A la izquierda, expandimos SSH. Seleccionamos Out. Y en Private Key, seleccionamos la nuestra. Regresamos a Session. Volvemos a guardar. Y damos clic en Open. Accept. Aquí escribiremos los siguientes comandos, seguido de la tecla Enter. Sudo apt-update. Sudo apt-install python 3.9. Entramos a la carpeta de nuestro servidor con sede server. T-MOODS. CH-MOD 777-BOMSQUAD-SERVER. CH-MOD 777-CONFIG.YML. Entramos a la carpeta DIST con sede dist. Después, CH-MOD 777-BOMSQUAD-HETLESS. Regresamos a la carpeta anterior con sede. Volvemos a entrar a la carpeta server con sede server. Y ejecutamos el último comando. Python 3.9. Diagonal BOMSQUAD-SERVER. Y listo. Nuestro servidor ya estará abierto. Si entramos a Reúne Público, veremos que nuestro servidor ya está aquí. Para cerrar nuestro servidor, escribimos la combinación de teclas CTRL más D. Y por último, para crear un servidor privado, entramos a BOMSQUAD. Vamos a Reúne, Privado. Seleccionamos Hacer una fiesta privada. En Lista de reproducción, seleccionamos cualquiera. Y por último, damos clic en Anfitrión. Para que las personas se conecten a nuestro servidor, debemos pasarles nuestro código de fiesta. Ellos deberán pegarlo adentro de Únete a una fiesta privada en Código de Fiesta. Y por último, dar clic en Conectar. Para cerrar nuestro servidor, solo damos clic en Dejar de alojar. Y con esto termina este tutorial. Espero que les haya gustado, servido o informado. Si fue así, les agradecería de corazón que me dieran su grandioso like. Lo compartieran con sus amigos. Y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas para no perderte ningún video nuevo. Así que, sin nada más que decir, por mi parte es todo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Este ha sido el último video del año. Espero que te la pases muy bien con tu familia. Y que el próximo año sea mucho mejor. ¡Feliz año nuevo!